Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos nuevamente a su canal Parándula TV, hoy tenemos noticias de última hora, te recomiendo para que te quieres hasta el final, para que no te pierdas ningún detalle. Vicente Fernández en terapia intensiva, lo que sabemos de la gravedad de su salud, sí señores. Las alarmas volvieron a encenderse ante el estado de salud de Vicente Fernández, luego de que fue operado de emergencia por una caída sufrida en su rancho Los Tres Potrillos y que le provocó una lesión cervical el pasado fin de semana. La situación no es para menos, ya hace unas semanas presentó un cuadro que incluía una infección en las vías urinarias y estuvo internado por algunos días en la unidad médica en Jalisco, donde fue atendido tras presentar sintomatología como fiebre, malestares estomacales y dolor corporal. En un principio, la familia sospechó que el charro, quien por entonces ya había sido vacunado, podría haber contraído la enfermedad actual, por lo que fue sometido a pruebas que descartaron la infección. Y durante las últimas horas, los Fernández dieron a conocer el nuevo parte médico del charro de Huentitán, quien aún se encuentra bajo el cuidado de sus médicos de cabecera e incluye un grave, pero estable. Agradecemos a los medios, así como a sus fieles seguidores e informamos a nombre de su equipo médico con el permiso de la familia Fernández abarca que el estado actual que guarda don Vicente Fernández es sin duda grave, pero estable, como es la secuencia del trauma por la caída misma que generó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical. Se informó en la parte médica para los medios de comunicación. Lo que se ha informado hasta ahora por parte de la familia es que el cantante caminaba en su recámara cuando cayó y su esposa, doña Cuquita Abarca, informó de inmediato al resto de su familia. En este momento del POPS operatorio se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítica en la unidad de terapia intensiva, agradeciendo a todos su preocupación. Se les mantendrá informados de acuerdo a su evolución. Se prometió desde el comunicado emitido por la oficina del artista. Vicente Fernández Gómez nació el 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán, El Alto, en Guadalajara, Jalisco. Ahora mantiene a su familia y seguidores en alarmas tras la caída que le provocó una lesión cervical el pasado fin de semana en su rancho Los Tres Potrillos. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes su opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale manito arriba y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.